Mi nombre es Claudia Lee y soy la coordinadora de enlace familiar en la Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois. Yo nací y crecí en México y vine aquí a los Estados Unidos a la edad de 18 años. Mi experiencia universitaria fue muy diferente. Venía de otro entorno, tuve que aprender inglés, obtener mi GED y trabajar a tiempo completo para ayudar a mis padres mientras estaba en la escuela. Todo esto me hizo las cosas muy difíciles ya que ninguno de mis padres completó la escuela primaria y siempre me sentí sola a la hora de tomar decisiones relacionadas con mi educación. Fui la primera en mi familia en ir a la universidad y siempre me sentí diferente. Me sentía fuera de lugar y en momentos me sentí culpable sin tener motivos. Muchas veces estuve frustrada y quise dejar la universidad porque no sabía que había recursos disponibles. Afortunadamente, con el apoyo emocional de mi familia y los recursos que más tarde encontré en mi universidad, pude completar mi carrera. Algunos estudiantes de primera generación pueden experimentar lo que se conoce como el síndrome de impostor, en el que les da ansiedad y dudan de sus habilidades o muchas veces pueden sentirse diferentes o fuera de lugar. Es posible que se sientan presionados para mantenerse al día con sus calificaciones o que estén teniendo dificultades con su transición mientras intentan desarrollar y entender su nueva identidad como estudiantes universitarios. Basado en mi experiencia y el trabajo de nuestra agencia con estudiantes de primera generación, mi consejo es que evite la negatividad y esté siempre disponible para su estudiante. Pregunte cómo se sienten y esté abierto a escuchar porque la mayoría de veces solo necesitarán el espacio y el apoyo para desahogarse. La red de estudiantes de primera generación ayuda a conectar a estudiantes y encontrar apoyo. Estudiantes pueden visitar el portal estudiantil de ISAC, studentportal.isac.org, barra inclinada, firstgen.